Capturas logradas por diferentes delitos dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, quienes realizaron diferentes planes con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y contrarrestar el crimen en el distrito. Se han desarrollado diferentes planes en la ciudad, en aquellos puntos críticos donde tenemos mayor incidencia delictiva, tanto de hurto, lesiones personales, homicidio, incrementación de riñas en algunos lugares de establecimientos de horta al público. Y es así como se logró la captura de 15 personas, los cuales estaban cometiendo diferentes delitos, entre los cuales tenemos tráfico y porte de estupefaciente, porte de armas, fuga de presos, personas que habían sido sindicadas por hurto, lesiones personales, entre otros. Asimismo, entregaron balance de recuperación de vehículos hurtados e incautación de estupefacientes. Se hicieron la incautación de un arma de fuego, se recuperó una motocicleta, la cual había sido hurtada el año anterior, 675 gramos de marihuana, 92 gramos de cocaína y 105 gramos de marihuana. Se realizaron en nuestro distrito de policía un total de nueve comparendos de personas que estaban incitando a riñas. Recuerde que ante cualquier emergencia o denuncia, usted puede comunicarse a través de la línea 123 de la Policía Nacional.